Solo tu amor me hace feliz Para juntos dos provincias Quiero decirte, mi amor, que te quiero mucho Te dedicaste a mi vida para hacerme feliz Con ese corazón pendiente de mi vida Esperando noche y día para darme tu calor Así es nuestro amor y nuestras vidas Todo hielo de emoción Todo hielo de alegría Tengo mi vida feliz A tu lado, vida mía Con la bendición de Dios Que nos pone en la vida Solo tu amor me hace feliz Para bailar fecha a fecha Quiero decirte, mi amor, que te quiero mucho Te dedicaste a mi vida para hacerme feliz Con ese corazón pendiente de mi vida Esperando noche y día para darme tu calor Así es nuestro amor y nuestras vidas Todo hielo de alegría Todo hielo de emoción Todo hielo de alegría Todo hielo de alegría Tengo mi vida feliz Tengo mi vida feliz A tu lado, vida mía Con la bendición de Dios Que nos une en la vida Ansia de tenerte mi amor Ahora baila bien contigo Si yo pudiera tenerte y amarte con devoción Que bella será mi silla, ser dueña de tu pasión Tu gracia y mi compadre, tienes todo lo mejor En tus ojos mil suspiros, me brindan gotas de amor Mi alma te adora, el tesoro mío, ahora a ti yo paso por ti Guardan celosos tus labios rojos, todo el encanto y el penecir Ven a mi lado para adorarte, a siempre en él tengo devoción Y mientras duermen tus negros ojos, creerán un llanto a mi corazón Alguien te adora, el tesoro mío, ahora a ti yo paso por ti Alguien te adora, el tesoro mío, ahora a ti yo paso por ti Mi alma te adora, el tesoro mío, ahora a ti yo paso por ti Guardan celosos tus labios rojos, todo el encanto y el penecir Ven a mi lado para adorarte, ansiarte en él te con devoción Y mientras duermen tus negros ojos, se irán luciando a mi corazón Las flores de mi jardín, para bailar bien juntitos, fecha a fecha Y para decirle algo también Las flores de mi jardín, para bailar bien juntitos, fecha a fecha Y para decirle algo también Será que tu padección, el canto es de amor, yo soy venera Tal vez por eso el cantor, con tomas de amor, hoy feliz se cante Porque en Aéropa encarnó, la más bella flor, en sueños constantes Todo el fulgor de mi jardín, se ve distante Es el cantor de la ilusión, mujer amante Mi pintura, que mi amor al caminante Y en mi jardín, verás parte de una pasión Tal vez por eso el cantor, con tomas de amor, hoy feliz se cante Tal vez por eso el cantor, con tomas de amor, hoy feliz se cante Tal vez por eso el cantor, con tomas de amor, hoy feliz se cante Todo el fulgor de mi jardín, se ve distante Es el cantor de la ilusión, mujer amante Mi pintura, que mi amor al caminante Y en mi jardín, verás parte de una pasión Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Un saludo a la gente de nuestro ambiente A los amigos de Formosa A la gente de Chaco, presente A toda la forma presente también Bueno, a los amigos de mi cielo A Rubén Parilla y su esposa Ángela Por la gente de aquí Para que Zapatela Respe el serpe ¡Arriba! para el señor Héctor Ramírez para todos los bailarines para la señora Vita y su esposa también con mucho cariño y para los amargadores bueno, 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 bueno para la gente de Mazahá y Crescente también bueno 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 bueno, bueno, bueno bueno, bueno 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 bueno